Muy buenos días, queridos niños. Estamos muy contentos de estar nuevamente en esta Escuela Sabática Online. Queremos agradecer a Dios porque podemos reunirnos nuevamente nosotros aquí, cada uno de ustedes en sus casitas. Dios nos está cuidando y estamos felices porque es un día sábado. Antes de comenzar nuestra Escuela Sabática, yo les quiero enseñar algo. Miren lo que yo tengo aquí en este depósito. ¿Qué creen ustedes que es? Yo lo voy a mover aquí con la cuchara para que lo puedan mirar. Y les voy a preguntar algo. ¿Ustedes creen que esto está vivo? ¿Está muerto? ¿Se mueve? ¿Qué piensan ustedes? ¿Saben qué? Voy a poner esto aquí en este depósito de vidrio. También le voy a poner una cucharita de azúcar y le voy a poner un poquito de agua. Vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Están viendo cómo está quedando? Bueno. Vamos a empezar nuestra Escuela Sabática y después vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. Para empezar nuestra Escuela Sabática vamos a cantar. Hay un himno muy bonito que habla acerca del amor de Dios y eso es lo que vamos a cantar en esta mañana para empezar nuestra Escuela Sabática. El himno es, de tal manera amor al mundo nuestro Dios. Es un corito muy bonito, es un himno que habla acerca del amor de Dios, del amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. De tal manera amor al mundo nuestro Dios, del amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. El himno es, de tal manera amor al mundo nuestro Dios, del amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Dios vino al mundo y si nosotros creemos en Él, Él nos va a llevar con Él al cielo. Qué lindo, ¿no es cierto? Bien. Vamos a orar para empezar nuestra Escuela Sabática. Todavía estamos nosotros en nuestras casas, no podemos salir, pero tenemos que agradecer a Dios por las cosas que nos ha dado. Miren, nuestro Dios es un Dios, nuestro Señor es Dios. Él tiene el control de todo y nosotros tenemos que confiar en Él para poder salir de esta situación. Podemos alabarlo a Dios, porque Dios ha hecho cosas maravillosas. Él ha hecho todo nuestro mundo y lo ha hecho perfecto para nosotros. Debemos alabarlo con todo nuestro corazón. También es bueno alabar el nombre de Jesús, porque Él es nuestro Dios. Los invito a cada uno de ustedes, ahí donde se encuentren, a ponerse de rodillas para poder nosotros orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, queremos alabar tu nombre. Queremos entregarte nuestro corazón a ti, porque tú eres nuestro Dios. Nosotros queremos pedirte y agradecerte primero por todo lo que tú nos has dado en esta semana, porque nos has cuidado. Y te pedimos que te quedes con nosotros en este día, en nuestra mente, en nuestros corazones, y podamos siempre hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús, Amén. Muy bien. ¿Se recuerdan ustedes la actividad que les dejamos para que hagan? No sé si ustedes hicieron sus panderejas, que los hicimos de platos de cartón. Voy a usar este. ¿Saben por qué? Porque la historia de este sábado es una historia que nos da mucha alegría. Vamos a ver de qué vamos a estudiar. Ahora, lo que vamos a estudiar este sábado es, está vivo. Y el mensaje, servimos a Dios cuando contamos a los demás que Jesús resucitó. El versículo de memoria dice, les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien buenas nuevas a todas las criaturas. Eso está en Marcos 16, 15. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a cantar un himno, que es el himno, Jesús ha resucitado. Y vamos a hacerlo contentos con nuestras panderejas que nos hicimos. Vamos a cantar la primera estrofa. Todo ha resucitado, aleluya. Ya la muerte ha vencido, aleluya. Con poder y con virtud, aleluya. Da la esclavitud, aleluya. ¿Están contentos ustedes porque Jesús resucitó? Sí, esa es la historia que vamos a aprender en esta semana. ¿Cómo Jesús resucitó? Bien, tenemos aquí un experimento que estamos haciendo, pero le vamos a dejar un poquito más de tiempo para ver cómo va actuando. Ustedes se dan cuenta que está creciendo un poquito. Vamos a dejar un poquito más de tiempo para mirar qué es lo que va a pasar con esto, ¿ok? Muy bien. Lo que vamos a hacer ahora, lo voy a dejar aquí. Lo que vamos a hacer ahora es repasar nuestra historia bíblica. Vamos a sacar estas cositas de aquí para poner otra cosa aquí, adelante. Muy bien. Aquí tenemos nosotros la tumba donde pusieron a Jesús. Recuerden que la historia del sábado pasado hablamos que crucificaron a Jesús. Después que lo crucificaron, con todo lo que hubo, que el sol se oscureció, el temblor que hubo, la gente reconoció que era el Mesías. Pero Jesús ya había muerto. Como ya era viernes y era casi hora de recibir el sábado, envolvieron a Jesús y lo pusieron en una tumba de Simón. Y ahí lo dejaron y todos se fueron a sus casas para el día sábado. Entre toda la gente que estaba sufriendo y estaba con pena por lo que le había pasado a Jesús, estaban las tres Marías y también los discípulos. Ellos no podían creer lo que había pasado con el Maestro. Ellos pensaban y esperaban que sea nombrado Rey. Pero ¿qué pasó? Ahora está muerto. Ellos estaban tristes. No entendían lo que estaba pasando. Pero las tres Marías, muy temprano el domingo, dice que antes que el sol saliera, todavía estaba oscuro, ellas se prepararon para ir al sepulcro a ver a Jesús. Pero antes de que ellas llegaran al sepulcro, ¿saben qué pasó? Vino un ángel, vino un ángel y este ángel movió la piedra donde estaba Jesús y ¿qué pasó? Jesús resucitó. Aquí adentro nosotros tenemos a Jesús y vamos a sacarlo. Y miren, Jesús está vivo, pero nadie lo había visto todavía. Entonces Jesús se fue y cuando vinieron las tres Marías, porque ellas traían especies aromáticas para envolver el cuerpo de Jesús, cuando ellas se estaban acercando, ¿qué vieron? La piedra estaba movida. Ellas se asustaron y corrieron para ver qué había pasado. Y cuando vienen y ven la tumba, la tumba estaba vacía, no había nada. No había el cuerpo de Jesús. Y el ángel se les apareció a las tres mujeres y les dijo, ¿por qué estáis buscando al que está vivo? Y ellas no entendían. Jesús está vivo. Vayan y cuéntenle a los discípulos que Jesús está vivo. ¿Qué creen que hicieron ellas? Yo me imagino que ellas tiraron todo lo que habían preparado las especies y salieron corriendo y se fueron a dónde? A buscar a los discípulos para decirles que Jesús estaba vivo. Ahí está Tomás que dice, yo tengo que verlo, tengo que ver sus manos para sentir que está vivo, saber que está vivo. Pero cuando Jesús se apareció a sus discípulos, los discípulos supieron que era el Maestro, que estaba con ellos y que había resucitado. ¿Ustedes no están contentos por esto? Jesús vino a morir por cada uno de nosotros, por ti y también por mí. Y damos gracias a Dios porque al tercer día Jesús resucitó. Y eso nos da esperanza porque sabemos que Jesús ahora está en el cielo y va a venir por segunda vez para llevarlo a nosotros al cielo para vivir con Él por la eternidad. ¿Qué les parece esta noticia? ¿Están contentos? Nuestro mensaje es que nosotros debemos hablarle a otras personas acerca de las buenas nuevas que Jesús ha resucitado. Vamos a aprender y repasar nuestro versículo de memoria de este sábado. Yo tengo aquí unas figuritas que les voy a enseñar. Miren lo que dice acá. Jesús les dijo. ¿Quién les dijo? Jesús les dijo. Vayan por todo el mundo y anuncien el mensaje de salvación. Dice Marcos 16, 15. ¿Lo repetimos otra vez? Dice, les dijo. Vayan por todo el mundo y anuncien el mensaje de salvación. Y vamos a encontrarlo en Marcos 16, 15. Muy bien. Vamos a repetirlo, pero ahora con mímicas. Ustedes van a hacer las mímicas conmigo y así lo vamos a aprender. ¿Ok? Vayan por todo el mundo y anuncien el mensaje de salvación. Marcos 16, 15. ¿Lo quieren repetir una vez más para que se lo puedan aprender? Vayan por todo el mundo y anuncien el mensaje de salvación. Marcos 16, 15. Muy bien. Vamos a ver nuestro mensaje de esta semana que dice, servimos a Dios cuando contamos a los demás que Jesús resucitó. Servimos a Dios cuando contamos a los demás que Jesús resucitó. Vamos a buscar en nuestras Biblias, algunos textos acerca de la resurrección de Jesús. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a buscar. Ustedes ya lo tienen marcado en sus Biblias. Juan 2, 10 al 18. Y él dijo, todo hombre sirve primero el buen vino. Y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú te has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos. Y estuvieron ahí por muchos días. Estaba cerca de la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían huelles, ovejas, palomas y a los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos. Y las ovejas y los huelles esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercaderes. Entonces se acordaron los discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Esto es algo que Jesús hizo porque Jesús quería que nosotros respetemos cuando vayamos a la iglesia. Siempre recordemos que cuando estamos en la iglesia es el templo de Dios y nosotros debemos respetarlo y portarnos bien, ¿no es cierto? Debemos ser reverentes como niños. Juan 20, 24 al 31 y dice, Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dínimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y me tiere mi dedo en el lugar de los clavos y me tiere mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás llegó Jesús, estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, Pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y mete en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y les dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto Tomás, creíste. Bienaventurados los que no me vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no estaban escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. En este versículo nosotros vemos cuando Jesús se aparece a sus discípulos, ¿no es cierto? En este caso también a Tomás. Tomás dijo que necesitaba ver las marcas de los clavos en las manos, meter la mano al costado de Jesús para poder creer. Nosotros sabemos y creemos que todo lo que está en la Biblia es palabra de Dios y creemos en cada cosa que dice. Una de las cosas que dice es, como dice el himno que hemos cantado, si nosotros creemos en Dios, Él va a venir y nos va a llevar. Eso es algo que nosotros creemos. Vamos a leer un texto más. Busquen en sus Biblias, los que ya marcaron sus Biblias, Lucas 24, 13 al 16. ¿Qué dice ahí? Y aquí dos de ellos iban en el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Aquí en esta parte de la Biblia nosotros también hemos leído que Jesús se aparece a los discípulos. Está con ellos, pero ellos no lo pudieron reconocer. Estos versículos nos muestran que las cosas que hizo Jesús después que resucitó y estuvo con sus discípulos algunos días más. Lo cierto, muy bien. Quiero enseñarles a ustedes algo para aplicar lo que estamos estudiando. En la Biblia sabemos que tenemos que ayudar a otras personas. Sabemos que tenemos que anunciar el mensaje de salvación, como dice nuestro versículo. Bueno, les voy a hacer una pregunta. Miren, esta señora es una abuelita, pero ella se fracturó la pierna y no puede caminar. Está en su silla de ruedas. Ella ya no puede ir a ningún lado, tampoco puede ir a la iglesia. Bueno, todos nosotros no podemos ir a la iglesia ahora. Pero, ¿cómo podemos ayudarla a la abuelita, no es cierto, para cumplir lo que Dios nos ha dejado escrito? Miren aquí, ¿qué es lo que podemos hacer? No podemos ir a visitarla, pero ¿qué podemos hacer? Podemos llamarla por teléfono y hablar. Decirle que estamos orando por ella. Cantarle un corito, varios coritos que ustedes se saben muy bonitos. Y decirle también que la queremos y la extrañamos, ¿no es cierto? ¿Y cómo creen que se va a sentir la abuelita? ¿Se va a sentir triste o se va a sentir contenta? Yo creo que con una llamada que le demos se va a sentir muy contenta, ¿no es cierto? ¿Qué otra cosa podemos hacer con ella, por ella? Ah, miren, podemos orar. Orar para que se sienta bien, orar para que no tenga mucho dolor en su pierna, ¿no es cierto? ¿Ustedes creen que podemos orar por otra persona? Sí, podemos orar por otras personas. ¿Qué más podemos hacerle? ¿De repente podemos con nuestros papás enviarle un poquito de comida? Sí, ¿no es cierto? Podemos enviar un poquito de comida porque ella no se puede mover. Pero si le enviamos algo, ella se va a alegrar. Miren, ¿cuántos de ustedes o niños también están aprendiendo a cocinar? Ahora que estamos más tiempo en casa, mami nos puede ayudar y podemos preparar algún plato rico para mandarle a la abuelita. Si vive la abuelita con nosotros, ¿qué podemos hacer? Podemos ayudar a barrer su cuarto. De esta manera, niños, nosotros podemos ayudar y anunciamos que Jesús está con nosotros. Las personas ven, como nosotros nos comportamos, las personas ven si Dios está en nuestro corazón. Quiero repetir con ustedes el versículo de memoria. Y dice, y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas de salvación. ¿Dónde lo encontramos? Marcos 15, 16. Muy bien, eso se van a aprender. Ahora, quiero ver aquí lo que empezamos a hacer con ustedes. Yo no veo mucho efecto. Lo que yo puse es levadura, le puse azúcar y le puse agua. Yo creo que vamos a necesitar un poco más de tiempo porque esto lo que tiene que ser es crecer. Y así como esto no está muerto, Jesús tampoco está muerto. Jesús está vivo y Jesús está en el cielo preparando moradas para ti y para mí porque Él quiere que estemos con Él en el cielo. No es una bonita noticia, no les gusta, no están contentos por eso. Y cuando tenemos una noticia como esta que nos pone muy contentos, nosotros lo compartimos con otras personas. Vamos a cantar el himno, de tal manera amó al mundo nuestro Dios, para terminar nuestra escuela sabática. Yo voy a agarrar aquí la letra para ustedes, pero antes quiero enseñarles algo que ustedes pueden hacer en sus casas. Miren, si ustedes pueden imprimirlo, lo pueden imprimir. Esta es una cueva, nosotros le ponemos aquí arriba la piedra y aquí está Jesús que ha resucitado. Gloria a Dios porque Jesús ha resucitado y está vivo, ¿no es cierto? Y va a venir a recogernos porque nos ama. Otra cosa que nosotros podemos hacer en nuestras casas. Les voy a enseñar. Miren, este es un plato descartable, un bol descartable. Le puse la tapa. En la tapa ustedes pueden hacerle un hueco y con otra cartulina pueden hacer la piedra y también pueden dibujar a Jesús porque Jesús está vivo. Y aquí está el ángel que vino a ayudar a Jesús. ¿No les parece algo maravilloso? Es algo que nos llena el corazón de alegría. No solo a mí, sino a cada uno de ustedes porque Jesús está vivo y hay que anunciarle a todas las personas para prepararnos para que cuando Jesús venga podamos ir al cielo con Él. Muy bien, vamos a cantar. Vamos a cantar nuestro himno de tal manera, Mo, al mundo nuestro Dios. Gracias. 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 De tal manera amor al mundo nuestro Dios Que ha dado a su Hijo Cristo el Señor Que todos los que en Él confían en verdad Tengan vida eterna ¿Ustedes quieren ir al cielo con Jesús? Yo quiero ir al cielo Yo quiero prepararme Y anunciar a todas las personas Que Jesús está vivo y viene por nosotros Vamos a orar Padre nuestro que estás en los cielos Señor queremos darte gracias Por el gran amor que tú tienes por nosotros Gracias porque enviaste a Jesús Y murió por cada uno de nosotros Gracias porque está vivo Y Él está contigo en el cielo Y pronto va a venir a llevarnos Para vivir con Él por la eternidad Ayúdanos a prepararnos Ayúdanos a anunciar el mensaje de salvación a todas las personas Para que puedan entregar su corazón Puedan creer en ti Y podamos ir todos juntos al cielo Acompáñanos en esta semana Bendícenos Y te damos gracias Quédate en nuestros corazones En el nombre de Jesús Amén